...regue legal, natural y para todas las categorías T1R. Bueno, todas las categorías T1R son todas las viviendas familiares. Este proyecto ha sido tratado y ha sido trabajado por los vecinos que están sufriendo hoy por hoy estas facturas de alrededor de 8.000 y tengo entendido que hay otros de 12.000 pesos porque están utilizando la red eléctrica para poder calefaccionarse. Para dar un ejemplo, cuando decimos que utilizan un calovator o un artefacto eléctrico que consume 3.000 watts están hablando o es el equivalente a tener encendido 230 lámparas al mismo tiempo. La verdad es que para cualquier vecino tenga trabajo o no tenga trabajo, pagar una factura con estos montos es sumamente complicado. Y creo que esto no es la solución, porque la solución debería ser la red de gas domiciliaria, pero creo que se puede apalear esta situación y puede hacerle a ellos más barato y poder pagar esta factura y no quedar como están hoy, están quedando en deuda con la cooperativa. Estamos hablando de que el consumo normal de una vivienda es alrededor de 250 kW por mes. Al utilizar la calefacción mediante electricidad pasa a aumentar esta factura alrededor de 1.200% más porque estamos hablando de que tenemos consumo de 2.500 a 3.000 kW mensual. La verdad es que esto es, de alguna manera nosotros deberíamos tratar esto y ojalá salga y pueda ser aprobado. Además, en otras localidades de la provincia ya ha sido aprobado ordenanzas similares donde están dirigidas a todos los vecinos que no tienen red de gas domiciliaria. El beneficio sería de bonificar los consumos superiores a 250 kW según los cuadros tarifarios en cada categoría, bonificarlo a un 50% creando de esta manera la factura, no digo que va a ser la solución porque estamos hablando de facturas de 4.000 pesos, igual siguen siendo caras, pero creo que de esta manera podemos ayudar a los vecinos a salir de esta situación. El municipio y Popelco deberían hacerse cargo de esta parte de energía. Hay que firmar convenios con el EPEM. En otras localidades de la provincia ya se han firmado estos convenios y está referido a todas las categorías TR1 que son las viviendas familiares.